Bueno, ¿qué dice la prueba, profe? Teddy, chaval, eres disléxico. También tienes discalculia. Lo sabía. Eso no es todo. También tienes TDAH. Perdona, es que tengo sida. A mí nadie me ha metido nada por el culo. Chaval. Bienvenidos a la escuela nocturna. Hay que comprimir cuatro años de instituto en un semestre. Grupo de estudio, grupo de estudio, grupo de estudio. Creo que su madre le crió a base de birra. Me temo que la enseñanza convencional no funcionará. ¿Qué hacemos en un ring? ¿Raíz cuadrada de 81? ¿Qué? La raíz cuadrada de 81. ¡No lo sea! ¡Pones la raíz cuadrada! ¡Idiós! Esa mujer es dura, que te cagas. Si no aprobáis el parcial, no volváis más por aquí. Hay que robar el examen. ¿Me explicas cómo ha sacado la máxima puntuación? Sé que no tengo la máxima puntuación porque falle varias a propósito. Soplón al paredón. ¿Qué? ¡Me voy a currar! ¡Véngala por pollo de nuestro señor! Ted, con ese disfraz pareces idiota. ¿Esto y dónde debo estar? ¿En un antro de comida rápida al lado de un poticlub? Si me pongo en un punto concreto, huelo a pachuli del bueno y a fritanga de pollo rebozado a la vez. ¡Fuero el disfraz! ¡Ibas a hacer ese examen! ¿Queréis sacaros la secundaria? ¡Sí! ¡Déjame pasar, Tolai! ¡Adiós, chatos! ¿Listo para empezar? No te seguiré el juego. ¿Cuál es la capital de Bélgica? ¿Bordelas? ¿Qué? ¡Muestra es por eso! ¡Vuelve aquí! Ya me has convencido. ¿De qué está compuesta el agua? De lluvia. ¡Éntrate! ¡Es un gas, joder! ¡Dos partes de hidrógeno y una de oxígeno! Lo has dicho bien, Teddy. ¿Y ese olor? Eso es un gas. ¿Te has tirado un pedo en mi jeta? ¡Lo tengo en la boca! ¡Hasta se me han cortado los labios! ¡Hasta se me han cortado los labios!